Lo prometido, el Politécnico San Joaquín enfrentaba al González Heinrich buscando el paso a los octavos de final. Un partido que empezamos a revisar junto a ustedes. Mutual de Seguridad, por el deporte sano y calidad de vida. Rompe el Sedentarismo. Mutual de Seguridad, Cámara Chilena de la Construcción. Estaban frente a frente las escuadras del Liceo Politécnico San Joaquín con Peto Plomo, frente al Guillermo González Heinrich de Peto Negro. En estas instancias los partidos son con eliminación directa. No hay espacio para los errores. Se inicia el encuentro. Luis Muñoz cede para Sebastián Pérez. Este dispara de derecha, pero Rojas está muy atento y la manda al córner. Tiro de esquina para el Politécnico. Le pega Chávez. El balón va al primer palo, engaña al portero y se abre la cuenta en la ciudad deportiva. En la reiteración se aprecia que el golero esperaba el centro y fue sorprendido con ese balón. Pase a la izquierda para Roberto Chávez. Este entra solo al área y define con tiro cruzado. Todo el juego colectivo de los chicos de San Joaquín. Roberto Rojas trabaja en doble instancia para despejar el peligro. El uno del Politécnico se convertía en figura. Hasta que llegaría esta jugada. Pase al costado para Matías Ulloa, que gana en velocidad y define con tiro al segundo palo. Toda la potencia del delantero para sacar ese remate y llegar al gol. Con este tiro de distancia termina la primera fracción. Los estrategas de ambas escuadras sabían que el partido estaba para cualquiera. El juego en velocidad podía ser la clave para quedarse con los laureles. Nos vamos con el complemento. Miguel Saavedra trató con tiro desde medio terreno, pero sale desviado. Gran contragolpe del Heimbrich. Jason Fuentes trata con tiro cruzado. El golero contiene. El balón le queda a Jonathan Araya, que increíblemente desvía. Francisco Yankabil logra zafarse de la marca. Mete el derechazo y al golero se le escapa el balón. 3 a 1 quedaba la cuenta. Vemos la mala fortuna del uno negro, que trató de quedarse con la pelota, pero se le fue al fondo del arco. Los negros trataron de buscar el descuento con este tiro desde mitad de cancha, que casi sorprende a Rojas. Atención a esta jugada, lateral del Heimbrich. El balón lo toma César Zúñiga. Se va por la banda derecha y mete el tiro cruzado, sorprendiendo al golero, para dejar a su escuadra un gol abajo. Aquí vemos el buen control de pelota y la mejor definición del volante. Y la magia se tomaría las canchas de la ciudad deportiva. Fuentes recibe en una orilla. Se pasa a dos jugadores. Cuando le sale el tercero, hace una maniobra sacada de los cracks mundialeros. Controla y define al segundo palo. Una verdadera obra de arte, la que hizo este chico del Heimbrich. Y con esta peligrosísima llegada del Politécnico, nos vamos a la larga y con gol de oro. Fuentes inicia con este disparo que sale por poco desviado. Tan solo tres minutos duraría este alargue. El centro delantero negro recibe un pase en campo rival. Aguanta la marca y con tiro esquinado, cierra el telón de esta jornada, clasificando a su equipo. El oportunismo del delantero para evitar el choque y definir con un disparo impecable. Fin del partido. Liceo Politécnico San Joaquín 3. Colegio Guillermo González-Handrich 4. Los chicos de Niuñua siguen en camino en la Copa Mutual de Seguridad. Chiquillos, todos unidos, tiramos para adelante. Nos unimos, aunque peleamos en algún momento, pero seguimos tirando para adelante. No vamos a achacarnos solos. Y eso lo valoramos mucho y por eso ganamos el esfuerzo de cada uno. Si siempre nos pasa lo mismo, siempre jugamos bien el segundo tiempo y de ahí le dan vuelta al partido. Yo dije, le pego. Me decidí y la puse. Yo íbamos toda la fe de hacer el gol. ¡Felic! ¡Felic! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Felic! ¡Felic!